hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo pago un nuevo comprobante de una plataforma llamada al coins donde podemos ganar muchísimas criptomonedas es una plataforma faucet donde podemos reclamar cada cuatro minutos y además tenemos una particularidad que tiene auto faucet para poder hacer auto reclamos si nosotros tenemos que hacerlo de forma manual el pago ha sido de 0,024 ethereum classic que en realidad no son mucha cantidad son ser unos veintitantos céntimos pero la verdad que no hay que quedarse yo siempre lo digo no hay que quedarse con la cantidad que vamos a cobrar ahora sino con el valor que puede tener esto en el futuro si nosotros nos interesa mantener o tener una serie de monedas guardadas en nuestros monederos podemos ver que en el futuro si esto como yo creo que va a pasar va a pegar una un cambio hacia arriba pues vamos a tener noventa y tantos céntimos a lo mejor tenemos más y es decir que hay que pensar al futuro y que esto simplemente nos sirve para acumular estamos ahora mismo en época de acumular 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 cuanto más acumulamos mucho mejor son pagos pequeñitos que parecen poco si es poco ahora pero luego no vamos no se sabe si va a ser poco bueno os enseño después de enrolarme este poquito os enseño el pago son 90 céntimos mira 20 céntimos son unos dos millones casi unos dos millones y medio de de ethereum classic que no sé qué valor tiene pero la fecha en la que lo cobre eran unos ocho con tres euros así que bueno en la plataforma al coins os voy a enseñar un poquito cómo funciona las secciones que tenemos disponibles estaría aquí al coins todas las monedas que tienen una barbaridad y cada vez van añadiendo muchas más monedas tenemos aquí en faucet le damos ahora other coins y tenemos toda esta cantidad de monedas muchas de ellas las conoces y otras no tenemos el bitcoin el dogecoin el litecoin ethereum etcétera tenemos luego menos conocidas como pueden ser comodo syscoin bitcoin gold bitcoin bitcoin si os gusta alguna de ellas y conoces algún proyecto que os gusta y queréis acumular desde aquí podéis hacerlo yo sigo acumulando a ethereum classic yo le doy aquí a ethereum classic a la moneda que me interesa si nos interesa guardarla como favorita daríamos a esta estrella y para reclamar ahí habría que buscar dentro de aquí puede estar aquí o por cualquier o moverse como estáis viendo el claim le pulsamos lo sabemos un captcha aquí nos dice lo que nos van a pagar este valor va a cambiar en medida del valor que tenga la moneda en cada momento cuanto más valor tenga la moneda más bajo va a ser esta cantidad tenemos 300 segundos son cinco minutos cada cinco minutos son un captcha ganamos reclamamos y se nos acredita aquí lo veis deciros que si ahora mismo nosotros nos fuésemos a bitcoin tendríamos que seguir esperando los segundos en los cinco minutos son para en general luego tenemos el miner auto faucet vamos a darle auto faucet que ganamos dos tickets diarios gratis al loguearnos en la página y luego aquí podemos conseguir tres haciendo a este clic a este van a este botón que nos enlaza a una a una página cortadora donde podemos conseguir tres de tres y no sé si tenemos algún límite bueno yo mismo tendría 100 yo daría aquí a la moneda que me interesa por ejemplo de ter y un classic vamos al launch yo lo dejo aquí cada cinco minutos me va reclamando la cantidad es algo más baja que los reclamos manuales pero la verdad que lo hace la la hace la página solo y es un muy cómodo luego tenemos para minar miner cpu miner juegos herramientas de change podemos intercambiar porque podemos tener saldo de colesterol referido de cualquier otra moneda hacer un change rápido y luego tenemos el cripto convertir que sigue para saber el valor de cada moneda si yo quiero saber lo que vale un dólar en todas las monedas que hay aquí en esta plataforma podemos ver las cantidades en un solo clic de forma rápida e instantánea y básicamente es así al coins además tiene un sistema de niveles en el cual bueno tenemos una serie de recompensas que nos van a dar a medida que vamos subiendo los niveles así que bueno es una página que recomiendo mucho porque tenemos diferentes monedas muchísimas monedas la que más os guste probablemente esté por aquí porque cada vez van a ir añadiendo más en realidad tenemos tres seis siete catorce unas 28 29 monedas no son pocas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy comprobate de alcohol sigue pagando plataforma muy recomendable que aunque no se gane muchísimo hay que pensar que lo que se gane hoy puede ser mucho más en el futuro y nada desde aquí me despido suscríbete aquí en mi blog en este apartado para estar informando todas las publicaciones que vaya realizando suscríbete al canal si te gusta el contenido del mismo y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós